Vamos de inmediato a reflejarles esta información porque se restablece la circulación vehicular en el tramo carretero que une Santa Cruz con Trinidad. Y estas imágenes nos hablan precisamente de lo que ha acontecido en las últimas horas. El ministro de gobierno, Carlos Romero, confirmó en esta jornada que se ha restablecido el tránsito vehicular en la carretera Santa Cruz-Trinidad, después de que los transportistas del bloque Chiquitano determinaron un cuarto intermedio en sus medidas para dialogar con las autoridades. Los puntos de Cuatro Cañadas, Guarayos, San Ramón y San Julián han sido despejados. El tráfico de vehículos es normal. Saludamos que se haya normalizado la ruta en función al compromiso de los transportistas. Vamos a dialogar, dijo antes de reinstalar el diálogo con este sector la autoridad. Romero explicó que el gobierno no podía dialogar condicionado porque siempre hubo voluntad para hacer y solucionar las demandas o problemas que puedan tener los transportistas. La autoridad gubernamental lamentó que esa medida perjudicó la economía de los productores, transportistas y las empresas que brindan servicios en esa región. Música 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 Gracias por ver el video.